Paso a paso y no de paso pues yo me suelo pasar Por el peso con que piso tu todas las puedas borrar No echo pesos a los pozos de que no es cuestión de suerte Los que tocan la victoria no se eligen al azar Paso a paso y no de paso pues yo me suelo pasar Por el peso con que piso tu todas las puedas borrar No echo pesos a los pozos de que no es cuestión de suerte Los que tocan la victoria no se eligen al azar Dentro de este mundo malo que también te pinta gris Encerrado entre barras y líneas pero no de hits Voy mirando miradas perdidas en el celular Y uno buscando una luz entre las sombras pa' escapar Te preguntan que sacaste pero nadie que aprendiste Si a vivir bien renunciaste de ti que van a esperar Aunque mi vida es desastre y esto es lo único que existe A pesar de los contratiempos nunca me verás parar Gruca moral sin remedio, acantilado sin fin Caigo de nuevo a tus brazos, luego me pongo a escribir Perdón si algún día entro en duda de lo que tú haces por mí Pero aquí hablan demasiado y nadie hace nada por ti Creciendo sin ser semilla, regado con tinta y tempo Floreciendo virtudes y defectos al mismo tiempo Me despierto sabiendo cada día es un nuevo intento Hay que aprovechar ahora que de morir nadie está exento Así como tengo cada pensamiento en la noche De querer llegar lejos paso a paso y no encoche Las miradas que conoces no están pa' tirarte guiños Te ofrecen cosas caras pero dime quién cariño Permanecí con la mente en espalina y pintura Trato de conocer mi fuente y mi armadura Llevo la armadura lista pa' caer al precipicio Paz teniendo imaginación hasta la nube es mi piso Solo soy alguien más que compite con sí mismo Que se gritan las cosas en un escrito como un signo Más que ceros en el banco busco sacar buenos ritmos Abajo del corazón que conocer el turismo Mientras encuentro en el mensaje el abstracto y el realismo Sentirán la vibración de mil bocinas con un sismo Y ser otro simio más evolucionando en la selva Sobreviviendo con letras aprendiendo de sí mismo Paso a paso y no de paso pues yo me suelo pasar Por el peso con que piso dudo las puedas borrar No echo pesos a los pozos sé que no es cuestión de suerte Los que tocan la victoria nos eligen al azar Paso a paso y no de paso pues yo me suelo pasar Por el peso con que piso dudo las puedas borrar No echo pesos a los pozos sé que no es cuestión de suerte Los que tocan la victoria nos eligen al azar Do we on the beat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video